Y aquí tenemos al jefe del buscaísmo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Marcos Buscaldia. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, mira, dos cositas antes de ir al tema energía que me parece interesante conectando con temas que mencionaste. El primero relacionado a esto del kirchnerismo hablando con los factores de poder, con ciertos factores de poder, como con la comunidad judía, con las Fuerzas Armadas. Emanuel Agis, referente económico del kirchnerismo, está esta semana en Nueva York, o en Estados Unidos, pero algunos días por lo menos en Nueva York, reuniones con inversores internacionales. No sé exactamente... ¿Contá quién es Emanuel Agis? Emanuel Agis es un economista ligado a Kicillof. El alter ego de Axel Kicillof. Exactamente. Que manejó para muchos muy bien, en medio de grandes dificultades de la política de debido, el área energética durante el último tramo del gobierno de Cristina. Así es. Pero, el área energética es donde se estatizó YPF, ¿no? Sí. Ahora, no sé exactamente con qué mensaje va, pero tengo entendido que va con un mensaje muy de nosotros no vamos a defaultear. ¿Y por qué te importa que Agis esté en Nueva York con...? Bueno, porque me parece que acá que... Yo creo que hay que... A veces perdemos la perspectiva con todos los idas y vueltas de lo que está pasando, la oferta electoral. Si vos mirás la Argentina hoy, la oferta electoral de la Argentina hoy, y la comparás con casi cualquier otro país de la región, acá hay una anomalía muy grande. En Argentina ha convergido mucho al centro, porque está Lavagna-Urtubey muy en el centro, Macri-Piqueto muy en el centro, y hasta los que no supuestamente no están en el centro, fíjate, con todos estos movimientos, van hacia el centro político. Cuando en todo el resto del mundo hay una tendencia un poco a la polarización, hacia jugar a los extremos. Esto, desde el punto de vista del que está mirando Argentina desde afuera, es muy positivo. Y al final beneficia en el corto plazo a Macri. Claro, indirectamente, sin quererlo, lo benefician a Macri. ¿Por qué? Lo explicamos esto un poco. Porque la gente, los inversores de afuera, los inversores locales dicen, si todo converge al centro, tanto lío probablemente no haya, entonces fíjense lo que es la tranquilidad con el dólar, los bajos niveles de dolarización. Dólar tranquilo implica una economía que puede reactivar, una inflación que baja. Te hago otra pregunta. ¿Vos crees que Agis está en New York representando también a Alberto Fernández o que acá hay una línea económica, Cristina Kicillof, Agis, que le pasa por el costado al candidato? No lo sé, no lo sé. No quiero opinar porque no lo sé. No he hablado con él como para preguntarle ese tipo de... Porque uno podría pensar si lo manda a New York porque va a ser el secretario de Finanzas o el ministro de Economía. Sí. Ah, sí. Sí, muy probable. Sí, claro. Sí, Kicillof va a provincia, sí. Vayamos a lo energético. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente, pensá, domingo 7 de la mañana, demanda muy baja, con una oferta muy concentrada en el litoral, casi 40, 50% de la oferta, según me dicen algunos expertos, concentrada en el litoral porque hay exceso hídrico y esto implica que se puede generar con hidroelectricidad, que es más barata que generarla con combustibles, y viene la falla. Entonces vos tenés dos sistemas de seguridad y cuando hay una falla, es como que tenés que tratar de aislarlo en la región, esto es lo que falló, y lo segundo es tratar de apagar las otras centrales si este sistema no logra aislarse para que no estén mandando electricidad y algo que no lo puede transmitir porque genera problemas. Porque la falla, hay que aclarar, es de transmisión, no de generación. Claro, muy importante. Acá el sistema eléctrico, hay que pensar, tiene tres etapas, la generación, la transmisión y la distribución. La distribución es lo que está en las ciudades, la transmisión son los más de 15.000 kilómetros que hay de líneas de alta y de tensión. Vemos ahí, por ejemplo, en el gráfico una de estas típicas líneas en la foto, una línea de alta tensión. Hay más de 15.000 kilómetros en la Argentina. Según tengo entendido, durante el kirchnerismo el problema es que hubo mucha inversión en líneas de alta tensión, como me lo explicaba exagerando un analista hoy, de la nada a la nada. Es decir, en vez de estar concentrado en los lugares donde hay mucha demanda y mucha oferta de electricidad, básicamente se hicieron líneas de alta tensión en lugares donde no hay tanta ni demanda ni oferta de electricidad para transportar. Y esos problemas aparentemente no se habrían solucionado estos años. ¿Dónde estuvo concentrado desde el punto de vista del mercado eléctrico el esfuerzo este año en aumentar la oferta de electricidad? Pensá vos... La generación. La generación. La generación. Pensá vos que el pico máximo de demanda de electricidad fue creo que un verano, no sé si el verano este o el verano anterior, 26.000 megawatts por hora, fue el pico máximo. El promedio es 16.000. Este domingo cuando ocurrió esto había 12.000, estábamos todos durmiendo. La Argentina tiene capacidad para enviar más de 32.000 en este momento, más alguna energía que se puede importar. Como muchos argumentan, parte de este aumento de la oferta ha sido básicamente con energía muy cara. Y digamos, con energía, una parte renovable que uno dice, bueno, estamos dispuestos a pagar este costo extra, alguna no renovable, con contratos básicamente donde se le ha garantizado. Tenían tanto miedo al inicio de este gobierno de que haya mucho corte de luz que se garantizaron contratos a precios relativamente altos que impiden en este momento o bajar el déficit fiscal o bajar el costo de la electricidad. ¿Esto es un accidente o es un resultado de una mala política energética? Yo creo que acá hay una combinación. Me da la impresión de que más que nada el hecho en sí es un accidente de algún sistema informático que no logró aislar el evento en el litoral. Pensamos que dicen que ocurren 60 de este tipo de eventos en el año. Entonces, este, justamente el sistema falló para aislarlo en una zona. Probablemente porque justamente la carga de electricidad, y ahí está el error, vamos a ver cuando estén los informes, la carga de electricidad estaba muy sesgada hacia el litoral. Muy bien. Marcos, nos veremos el lunes que viene. Buena semana. Muchas gracias, buena semana. Vamos a un corte y viene ya Pancho Oliveira a contarnos todos los detalles de la gran pelea. La gran pelea, como dijimos al comienzo, como hablamos con Zuleta, es la provincia de Buenos Aires.